Amigos de F1 Gavet, hoy tenemos el honor de entrevistar al piloto argentino con mayor proyección a nivel internacional quien esta temporada 2013 ha obtenido el subcampeonato de GP3. Estamos hablando de Facu Regalía. Buenas tardes Facundo. Hola, buenas tardes comandante. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, queríamos hacerte esta entrevista para ir haciendo un análisis, un raconto de todo lo que fue tu carrera hasta llegar a la GP3 y este presente tan importante y bueno, y ver qué es lo que depara para el futuro. La primera pregunta que te quería hacer es, bueno, he leído que siempre, bueno, ha sido muy deportista, ha jugado al tenis, ha llegado a jugar en las inferiores del Real Madrid. Y viniendo de una familia tan fierrera, ¿cuándo se dio en Facundo el quiebre para ser piloto? ¿En qué momento se dio de tu vida? Sí, fue cuando mi papá o mi familia económicamente pudo, bueno, pudo permitírselo y me regalaron un karting que no era todavía ni siquiera de competición, pero que era yo un buen karting para poder empezar a entrenar y a dar vueltas en el 2006, media del 2006. Y empecé a entrenar en un circuito a 5 kilómetros de mi casa y bueno, ahí empecé a dar vueltas, a dar vueltas, le llamé mucho la atención al dueño del circuito, al dueño del circuito habló con mi viejo y ahí nos aconsejó de entrar en el campeonato de Madrid que iban por la tercera fecha. Y bueno, yo hasta ese momento, como me decía vos, venía jugando mucho al fútbol, venía, estaba jugando en el filial del Real Madrid, después de haber pasado ya para el Real Madrid también, y jugando al tenis también y bueno, porque es lo que realmente yo me considero como siempre muy deportista, me gusta mucho el deporte y bueno, nos metimos en nuestra primera carrera de media del karting y las cosas fueron muchísimo mejor de lo que esperábamos y hice la pole y gané las dos carreras y eso lógicamente llamó mucha atención, tanto a los demás como a mí y a toda mi familia y a partir de ahí yo me di cuenta que como que esto era lo mío y era lo que me quería dedicar y pasaron un poco los días, pasó un poco el tiempo, llegó al final del 2006 y ya habían subido el campeonato de España a la última fecha, que había terminado quinto, después fui a la final de la península de Iberia, que terminé segundo y bueno, resultados y momentos que hicieron que tomara una decisión muy importante en mi vida de dejar el fútbol y el tenis y encarar todo como para el karting y el automóvil perfecto, y luego del karting, bueno, tuviste en el año 2007 y ya en 2008 pasaste a la fórmula BMW, ¿no? Sí, por lo cual, debuté en fórmula en 2008, o sea, después de un año y medio nada más que el karting lo que pasa es que, bueno, vieron que como había empezado tarde y también era bastante alto me probaron en fórmula, vieron que fue muy bien y ahí fue cuando se tomó la decisión de dejar el karting y dar el salto a monoposto y bueno, ese año corrí en la fórmula BMW Europea, 2009-2010 también después en 2011 debuté en la fórmula 3, en la fórmula 3 italiana y ya después, a finales de 2011, por los resultados que venía teniendo por cómo venía mi carrera deportiva, por lo que venía demostrando llamó la atención una persona muy importante en estos momentos, ahora en mi vida y en mi carrera deportiva que salió en Campos, que es mi actual manager que fue ex piloto de fórmula 1, ex manager de Fernando Alonso y tuvo su equipo de fórmula 1 y es que, bueno, se está encargando de todo lo mío él, bueno, me probó a finales de 2011 de arriba de un auto GP que tiene casi 600 caballos de potencia y, bueno, se sacó un par de dudas que tenía conmigo lo hice también muy bien arriba de la auto GP y, bueno, en 2012 corrí la fórmula 3 europea y la auto GP con ambas categorías con su equipo ambas categorías peleando el campeonato hasta el final la verdad es que tengo ya un muy buen año, que yo creo que fue a partir del año pasado cuando realmente me empiezo a dar a conocer mucho más acá en Argentina, en Europa y, bueno, gracias también un poco a Adrián, ¿no? y, bueno, los resultados se fueron dando el año pasado se había terminado, o sea, a finales de 2012 se había terminado muy bien ganando carreras, debutando arriba de un GT2 en los entrenadores de Barcelona y terminando sobre Mojado primero, o sea, consiguiendo buenos resultados algunas actuaciones que me ayudaron a seguir para adelante y ya el año pasado, ahora en el 2013, debuté la GP3 con el equipo ART y, bueno, la verdad es que si no fue el mejor año en mi carrera deportiva habiendo terminado subcampeón en el mundo de GP3 y con la única lástima, por supuesto, es haber funcionado líder en la última carrera y que se me escapa el campeonato a la última, ¿no? pero, bueno, muy contento y en este momento esperando mucho por un futuro Sí, igual el hecho de que en la última carrera no hayas podido obtener el campeonato no le quita mérito a todo lo que has hecho durante esta temporada 2013 en la GP3 tu triunfo en New Brooklyn fue brillante, ¿no es cierto? Sí, sin duda, el haber también terminado como el piloto con más podios del 2013 sin duda destacar la victoria de New Brooklyn que fue uno de los mejores momentos uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva, te diría porque pude hacer escuchar el himno argentino en el ambiente de Fórmula 1 me emocioné mucho, era también un momento muy importante conseguí a meterme ese segundo del campeonato a 15 o 14 puntos de lina en el primero y después venía, aparte era el tercer podio consecutivo veníamos muy viejo del equipo y seguíamos metiéndole a partir de ahí muy bien con mucha regularidad, mucha constancia y ya después de los dos tercer puestos agarró la punta del campeonato faltando dos carreras y eso a mí me dio mucha confianza y mucha fe como para llegar a Udadi con cuál es el que más chance, ¿no? para ganar pero bueno, lamentablemente en Udadi fueron las cosas muy mal pero yo creo que junto con Barcelona en la primera carrera del campeonato las dos peores carreras sin duda del año pensábamos que la cosa iba a ir bien, que iba a funcionar todo bien pero lamentablemente sufrimos de un montón de problemas y todo lo contrario para el ruso con el que peleaba el campeonato y bueno, lamentablemente se me escapó bueno, como te iba a decir lo que tiene importante también este año es que has corrido en circuitos históricos, ¿no? has corrido, como has dicho, en Eurogreen, en Silverstone, Spa, Monza, Hungría vos como piloto, ¿qué sentís correr en esos circuitos en los cuales se ha escrito la historia grande de la Fórmula 1? bueno, capaz que te diría que a esta altura he tenido la suerte de correr muchísimas veces en los circuitos que lo nombraste para mí, el que más me llamó la atención este año ha sido sin duda Udadi por el ambiente, por lo que era el circuito, por todo en general, ¿no? en el resto del circuito, gracias a Dios, he podido correr muchas veces y es como que este año llegaba y no me impactaba tanto, ¿no? por supuesto que cualquier otra persona que llega por primera vez a un circuito como esos te quedas como loco, ¿no? porque son circuitos espectaculares es imposible, digamos, volcarte por un solo circuito todos son espectaculares y los disfrutas al máximo y son circuitos de Fórmula 1 y lo que voy a decir, ¿no? además un circuito como, por ejemplo, el Urburi, el haber podido ganar ahí donde pudo ganar también el Tueco donde ganó el Loli, donde ganó el Pop y la Rauri donde también era un piloto muy importante de la Argentina que el que pudiera yo seguir haciendo historia y dejar también otra marca de la Argentina ahí lógicamente me vino, me emocionó mucho Facu, vos, ¿cómo definirías tu estilo de conducción? bueno, me estaba en posición de un piloto rápido agresivo dependiendo la situación pero capaz que en algún momento de carrera pero muy fino, muy suave a la hora de manejar el volante bueno, suelo mantener muy bien la concentración me falta todavía, por supuesto, y tengo margen de mejora pero me destaco por cometer muy pocos errores lo demostré en el 2013 y bueno, sé cuándo la experiencia y todo eso me ha ayudado a saber cuándo tengo que arriesgar y cuándo no eso también creo que lo hice bastante bien en el 2013 y bueno, te diría que por supuesto me queda margen por mejorar con el tema psicológico de seguir aprendiendo ahora si Dios quiere encarar ir a una nueva etapa y daría un poquito más para adelante corriendo si Dios quiere la GP2 y será otra cosa diferente a lo que estuve acostumbrado yo este año así que bueno, digamos que un poco así me defino perfecto, y vos con el tema de la preparación, ¿no? la preparación física y con el tema de que hay pocas posibilidades de hacer test ¿cómo te preparás para cada gran premio? bueno, entreno muchísimo durante todo el año de lunes a viernes, allá en Madrid, en mi casa en un gimnasio que está en pleno centro con un entrenador personal que se llama Miguel entreno a full dos horas a la mañana después de una hora a la tarde de entrenamiento físico y bueno, soy siempre muy bien preparado soy muy obsesivo con eso y gracias a Dios no he tenido ningún tipo de problema en todo el año siempre muy concentrado, muy atento sin lesionarme entrenando un montón y preparándome al máximo para cada carrera ¿utilizás algún tipo de simulador? porque en su momento yo recuerdo que Jacques Villeneuve en el 96 utilizaba los juegos de la PC como mismo también Fontanita cuando corrió en Fórmula 1 los juegos de las consolas ¿te ayudan en algo? ¿o vos los utilizás como preparativo previo a la carrera? ¿o no? como directamente íbamos iba a París antes de cada carrera una semana antes de cada carrera un día a París el simulador del equipo que tiene un simulador espectacular de entrenamiento para los pilotos y siempre una semana antes iba a viajar un día para allá y preparábamos cada carrera a la perfección con ingenieros por supuesto y sin duda siempre fue una herramienta muy digamos muy factible para nosotros ¿no? y ya que estamos hablando de simuladores ¿cómo fue esa experiencia de estar en walking y probar el simulador de McLaren que debe ser uno de los si no es el de los mejores de los más importantes que hay en el mundo? Sí, la verdad que fue una experiencia espectacular fueron la gente de Force India los que me llevaron para terminar para terminar de evaluarme y valorarme también en el simulador de Fórmula 1 la verdad que quedaron muy contentos yo por supuesto mucho también por la experiencia y además porque gracias a Dios me fue bien quedaron sorprendidos por mi rap de atención al simulador que suele costar bastante y bueno la verdad que fueron sin duda así una de las mejores también experiencias de mi vida y la aproveché sin duda al máximo y bien bueno ahí estás mencionando Force India ya planteándonos en lo que se viene para este 2014 que está iniciándose pero bueno que vos ya lo venís preparando ya desde hace varios meses tu relación con Force India cada día está más fuerte ¿no? en lo que si las posibilidades se van dando ¿no? Sí digamos que con Force India hay una unión bastante grande porque son bueno si uno sabe de principio del año pues le llama mucho la atención en la pretemporada después se sumó Caterham como también equipo de Fórmula 1 interesado y bueno y finalmente todo se fue descantando por Force India y en este momento la cosa está que está si Dios quiere por confirmarse que pueda entrar y formar parte ya del equipo de Fórmula 1 de alguna manera y además estar corriendo en las GP2 en el equipo satélite de Force India que es Gilmer Motorsport que es el equipo donde yo correría en teoría y es lo que estamos trabajando ahora con con la búsqueda de todos los patrocinadores terminando de recibir confirmaciones que concreten las cosas y bueno y además se me ocurrió bueno entre toda mi familia todos mis seguidores periodistas de todo ¿no? abrir una cuenta bancaria en el Banco Nación dos cuentas de ahorro uno en pesos y uno en dólares para que todos los que puedan hacer sus donaciones o aportes y sumar en mi carrera deportiva puedan hacerlo y todos juntos podamos ir de la mano a seguir en este en este mundo ¿no? tan espectacular y en Europa y en el camino hacia la Fórmula 1 y poder cumplir todos nuestros sueños que sea la Fórmula 1 perfecto si la campaña es Argentina Apoya a Facu Regalía y bueno después nosotros en nuestro portal vamos a ser extensivos y a dar a conocer los números de las cuentas para que todos nuestros seguidores te puedan apoyar Facu porque sinceramente te mereces este presente es un presente presente que se debe al esfuerzo tuyo de tu familia se nota que estás apoyado por tu por tu familia y que estás dando lo mejor de vos para poder representar a la Argentina y ponerla en lo más alto del podio sinceramente en lo personal yo estoy estoy muy agradecido por la por la entrevista que me has concedido pero también quería decirte que es un orgullo para los argentinos poder tener un referente como vos en las pistas que puede llegar después de muchos años desde Reutemann que no tenemos un representante con tantas posibilidades de correr en una escuadra importante en la Fórmula 1 y paso a paso lo estás haciendo con esfuerzo y sinceramente te mereces este presente y te mereces mucho más y asegurarte una butaca en el corto o largo plazo pero como lo estás haciendo bueno muchas gracias este nada bueno para mí siempre es un placer atender a la prensa y porque tengo que agradecerles siempre mucho por la difusión que me vienen dando y todo el apoyo que siempre para mí es muy necesario y muy importante para que la gente me siga conociendo siga sabiendo quién es Facu Regalí a quién lo representan en el exterior al país y bueno como siempre muy agradecido un placer mandar un saludo a todos mis seguidores a todos los argentinos por el gran apoyo que recibieron en 2013 que sigan haciéndolo que cada vez deseamos más ojalá que les pueda realmente transmitir lindas noticias de toda la entrada en la que viene y bueno por supuesto a disposición tuya cuando quieras y bueno mandar un saludo a toda la audiencia bueno muchísimas gracias y yo también estoy a tu disposición Facu un fuerte abrazo un saludo a tu mamá que es el día de su cumpleaños y eso también tiene un valor extra que te agradezco el hecho del tiempo que has disponido para nosotros no, no, no hay por qué feliz año para todos un abrazo muy grande Facu chau 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 chau